Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido Más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, jamás No te conviene, que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entraida y tu sonrisa No puedo No puedo Sentir el sitio en cada calle En todas partes estás tú Dime amor, como podré arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Amor Es preciso que tú me des Si fuera una oportunidad No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Sé que no Es posible vivir un día sin tu amor Sin tu amor Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías Dime mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste Que no te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste valorizarlo Y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas En mis penas Solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte soñar Solo por verte soñar Solo por verte reír Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar Te quiero amar En un sistema solar En un sistema solar Donde mi sol Sea tu corazón Sé que no soy el mejor 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 Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas No digas Es igual Es diferente Mira el otro lado De la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No sé Te contaría Se nota por encima de mi ropa Si hablara el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo oír su voz Podrás saber que estoy por ti perdido En cambio tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti No te das cuenta lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Si crees que me gustas No sé disimular Se nota por encima de mi ropa En cambio tú tan natural Como si no me vieras Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti Jamás por nadie había sentido algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Se dio nuestro pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da El destino siempre estuvo En contra De nosotros dos Pero nunca pudo más Esta pasión que siento yo Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día Cada instante Te deseo más y más Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de este niño Mi obsesión continua Lo que yo más quiero Abrázame Que todo tuyo soy Y hazme el amor Ahora Ahora Te he esperado tanto tiempo Y mi amor por ti creció Cada día Cada instante Te deseo más y más Porque tú eres La mujer de mi vida Mi pasión prohibida Mi mayor anhelo Tú eres Mi sueño de este niño Mi obsesión continua Lo que yo más quiero Abrázame Que todo tuyo soy Y hazme el amor Ahora ¿Cuánto he esperado este momento? Cuánto he esperado Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que he esperado Pues de tu lado No me he ido Yo sé bien lo que he esperado Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Nadie te ama Como yo Nadie te ama Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Nadie te ama Como yo Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido Tan adentro De mi corazón En tus brazos Como un niño En lo dulce De tu intimidad En tu cuerpo Y en tu mente Quiero estar Solo contigo Amor Solo contigo Si Solo contigo Solo contigo Amor Solo contigo Si Solo contigo Espero paciente Hasta el final Te busco Y no te puedo encontrar Regresa Esta tiene solución Yo puedo cambiar Amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo Y cada instante Es un pedazo de ti Quiero tu sonrisa Junto a mi Tus ojos de niña Tan feliz Todo te recuerda Yo no sé Porque eres tan bella Amor Un manantial Tan especial Tan tonto Yo Te amo Y no pretendas Que me olvide De ti Solo contigo Amor Solo contigo Si Solo contigo Solo contigo Amor Solo contigo Si Solo contigo Contigo Mami Quiero ser tu príncipe azul Ese amante perfecto Que estás esperando Para hacer que te sientas mujer Caminar por la vida De mano a claro Yo quiero entrar en tu mente y boca Hasta el centro de tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad Escucharte decir que eres mía Descontrolar tus deseos Hacer un vicio al amar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar Te quiero estrenar Beber tu inocencia Con manos inquietas Cubrirte completa Hacerte mi presa Te quiero estrenar Quedar Quedar sin aliento Dejar que tus años Me vendan, me mate Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Quedar sin aliento 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 Y por siempre este pacto Quiero entrar en tu mente y volar Estar centrado en tu fantasía Y enfrentarme a tu debilidad Escucharte decir que eres mía Descontrolar tus deseos Hacer un vicio al amar Quiero dormirme en tu cuerpo otra vez Y en tu cuerpo poder despertar Te quiero estrenar Beber tu inocencia Con manos inquietas Cubrirte completa Hacerte mi presa Te quiero estrenar Quedar sin aliento Quedar sin aliento Dejar que tus años Me ventan Me ventan Me maten Rendirme a tu sexo Te quiero estrenar Te quiero estrenar Y quiero llenarte de amor y alegría Toda tu vida Toda tu vida Te quiero estrenar Por primera vez Te quiero estrenar Adrián Adrián Te quiero estrenar Te quiero estrenar Te quiero estrenar